Música Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Música Hoy en oración quiero agradecer, Señor, estos alimentos de hoy, los regalas con tu amor. Música 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 Música